Es viernes y el cuerpo lo sabe. Sabes que les tengo la fórmula para pacharranguear este fin de semana, ¿verdad? Aquí les tengo los nuevos lanzamientos de la semana. Porfa no te vayas lejos, por si quieres regresar, aquí te voy a esperar. ¡Ay, me encanta! Seguimos. ¡Súbetela, súbetela, súbetela! ¡Next! Dime que no estaban buenos sus lanzamientos. Estás perdiando, ay no. O están echando una salsita. ¡Wow! De todas formas, déjame saber cuál fue el lanzamiento o cuál es el lanzamiento favorito tuyo. Y recuerden, add to playlist. Y no se les olvide de darle like si les gustaron el contenido de este video. Y recuerden que si me quieren seguir para más contenido así, me siguen. Y si no, ¡hasta la próxima!